Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar otra sesión. Vamos a continuar, ¿verdad? Ahora, con las sesiones de esta semana, estamos a punto de terminar lo que son las sesiones de la semana número tres. Vamos a terminar también lo que es la sección número cuatro y vamos a comenzar a trabajar en la sección número cinco el día de mañana. Esta semana, pues solo vamos a tener lo que son los cuatro días para que la próxima semana solo trabajemos los dos días restantes, ¿verdad? Que nos queda de las sesiones. Ok, we are going to work on another topic. Este tema es un tema que tiene que ver con vocabulario, pero es un tema bastante corto. En este caso, vamos a estar trabajando con lo que es weathers, que son como las estaciones, ¿verdad? En este caso, no tenemos las mismas estaciones en este caso, sino que simplemente tenemos quizás una mezcla de algunas de ellas, pero vamos a ver un poco sobre el vocabulario que está relacionado con las sesiones, weather, and all of that things. And also, we are going to read a conversation and then we are going to see the knowledge check that we have for this day. In this case, we are going to end with all of the knowledge check that we have on the platform. Vamos a terminar las knowledge check que nos quedan en la plataforma para que mañana empecemos directamente con los temas de la sección cinco. Así que vamos a iniciar primero con una, podemos decir un pequeño vocabulario relacionado con lo que son los seasons or weathers. Vamos a también leer la conversación y luego we are going to talk about a grammatical topic. Vamos a hablar de un tema gramatical que ya es la última parte de la sección que vamos a aprender, ¿verdad? Cómo construir oraciones con esa estructura gramatical. Vamos a ver oraciones en positivo y negativo, questions, and all of the information that we have for that. Vamos a hablar del presente continuo, ¿verdad? Ese es como el tema gramatical que vamos a desarrollar hoy. Así que vamos a iniciar con la conversación para que veamos más o menos de qué trata este tema de los weathers y seasons y luego trabajamos con nuestro vocabulario. But let me put an image on the document in which you are going to read the conversation. Voy a poner una imagen de la conversación para que podamos leerla. So give me a moment. I have the photo here. I have the photo here. Yes, we have here the image. Okay, give me a second. Okay. So we have this conversation that is called, it's very cold. Está bastante frío. Ese es el nombre de la conversación. ¿De qué trata esta conversación? Let's see. Vamos a ver. It says, oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you are wearing your coat. But my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Tenemos ahí a dos personas que están saliendo de una lavandería. En ese caso es una laundromat. And it says that it's very cold. Está muy frío. Y dice ella que no está utilizando sus guantes. Pero Pat le dice, ah, pero estás utilizando tu abrigo. Pero el abrigo no es muy caliente. And I am not wearing boots. No está utilizando botas. Entonces básicamente se va a congelar, ¿verdad? Se va caminando, se va en el autobús para su casa. So, Pat said, let's take a taxi. Vamos a tomar un taxi. Es mucho más fácil de transportar y nos van a pasar mucho frío, ¿verdad? I'm sorry. En ese caso. So, in this case, we are like seeing what is the thing with the vocabulary that we are going to see. In this case, we are going to see some words that we can use to talk about the weather that we have in our country. Es como el tipo de clima que nosotros tenemos. Vamos a ver algunas palabras que podemos utilizar para referirnos al clima. Vamos a ver también algunas palabras específicas que se utilizan para decir, digamos, si está soleado, si está nublado. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos crear oraciones utilizando. En este caso vamos a enfocarnos en el rainy weather, cuando está lloviendo, ¿verdad? Vamos a ver algunas oraciones con las palabras que vamos a aprender. And that's it. Creo que eso es como lo que vamos a ver sobre el clima, un pequeño vocabulario. No nos vamos a enfocar mucho en eso. Luego vamos a ver la parte gramatical. Y luego resolvemos nuestros knowledge check, que creo que con eso ya quedaríamos completos. So, we are going to begin with the vocabulary that we have for this topic. We are going to see what is the vocabulary and we are going to see what is the meaning of those words that we can use to talk about the weather. So, we are going to see here weather, that is the topic for today. And we have here some words. We have rainy, but I am going to do a list. Vamos a hacer una pequeña lista. We have rainy, we have rainy, we have stormy, we have foggy, windy, snowy. We have the word rainbow, sunny, cloudy, and hotly sunny. En este caso, tenemos estas palabras que podemos utilizar según cómo esté el clima en el día, ¿verdad? En este caso, vamos a ir poniendo cuáles son las traducciones que se le pueden dar a estas palabras en el español. Por ejemplo, en el caso de rainy, ¿cómo podemos nosotros traducir rainy a una situación de clima, verdad? ¿Cómo sería esa traducción que se le va a dar a esa palabra cuando el día está? ¿Cómo? ¿Cómo está el día? Utilizando la palabra rainy. Who knows what is the meaning? Es, en este caso, lluvioso. Stormy, en español, lo podemos... Tormenta, no sé. Sí, tiene que ver con las tormentas. Entonces, sería tormentoso. Then, we have the next one, foggy. In this case, we have the first word that is fog, que es niebla. Estamos hablando de cuando hay mucha niebla. Podemos decir que el día está brumoso, neblinoso. Hay mucha niebla, ¿verdad? Then, we have windy. Esto deriva de wind. Wind es viento. Entonces, el día está ventoso. Hay mucho viento. Then, we have snowy. Snow viene de... I mean, snowy viene de snow. Pero ya lo vamos cambiando, ¿verdad? Entonces, aquí ya no es nieve, sino que nevado. Then, we have a rainbow, que esto es un arco iris. Then, we have sunny, que es soleado. Cloudy. En este caso, cloudy viene de cloud, que es una nube. Entonces, si hay muchas nubes, está nublado. Y en este caso, donde dice, party is sunny, puede ser, podemos decirlo, parcialmente soleado. So, these are, like, the different words that we can use to talk about the weathers that we have in our daily life. So, we have another vocabulary. We are going to see the next one. Este solo es como algunas palabras que utilizamos para referirnos al clima. No estamos hablando de caluroso, porque aquí sí nos lo hemos agregado el caluroso y cosas así. Pero, vamos a ver, en el siguiente vocabulario, We are going to divide in small vocabulary banks related with sun, rain, clouds, fog, snow, wine, temperature, and natural disasters. Vamos a ver diferentes como grupos de palabras que tienen que ver con, primero, el sol, con la lluvia, con las... También tenemos las nubes, con la niebla, con la nieve, el viento, la temperatura y con los desastres naturales. Entonces, tenemos en nueve pequeños vocabularios con palabras que vamos a utilizar para referirnos a cosas en específico. Así que voy a crear una pequeña tabla. And I'm going to do it with the Spanish meaning. We have a six, three, I think like this. We have a six, we have sun, we have these categories, so a couple of categories, rain, clouds. Then we have, I mean, I need two more. Yes, ladies, then we have fog, snow, and white. And the last category that we have here, temperature, and one more, that is natural disasters. So, we are going to see what are the words that we have for each one. I'm going to move to the next one. It is better. So, we have for the first one, for the word sun, we have bright. We have light, we have lessen, we have sunlight, and we have sunshine. Vamos a ponerlas todas en inglés y lo damos despacio poniéndolas en español. For rain, drizzling, pouring, raining, blushing, clouds, cloudy, gloomy, foggy, foggy, overcast. We have fog, mist, haze, dense fog, patchy fog. For snow, for snow, we have snowfall, snowstorm, snowflake, blizzards, blizzards, For wine, we have the following words. We have breeze, last three. One storm. And the last one, hurricane. One storm. And the last one, hurricane. For this one, we have hot. For this one, we have hot. And for natural disasters, we have landslide. So we have here the words that we can use to talk about the different elements of the weather. And here we have different elements of the climate, like the sol, the lluvia, the nubes, También tenemos lo que es también la niebla, la nieve, el viento, las diferentes temperaturas y algunos desastres naturales. En el caso del sol, tenemos algunas palabras para hablar o describir el sol. En este caso, tenemos four words that we can use to describe the sun. So, in the first one, we have the word bright. In this case, the word bright es brillante. The sun is bright. El sol es brillante. Then, let's see, ardiente. We have sunlight, que es la luz del sol o luz solar. And in this case, we have sunshine. That is referred to the sun. Es como el brillo del sol o el sol en sí, pero tenemos como diferentes alternativas para lo del sunshine. Podemos decir sol nada más, la luz del sol, el brillo del sol. We have different things. We have different things. Then, we have rain. Tenemos las palabras que nos van a ayudar a describir las diferentes cosas que nosotros podemos ver durante una lluvia. Tenemos la primera, que es drizzling, que es una llovizna. Podemos decirlo cuando está lloviendo muy fuerte, ¿verdad? Que hay una tormenta, que hay una tormenta, está lloviendo de manera torrencial. Entonces, pouring es cuando está lloviendo muy fuerte, ¿verdad? Entonces, podemos traducirlo como torrencial. Raining. Es lluvia, ¿verdad? Es lluvia, ¿verdad? Es el acto de llover, ¿verdad? Podemos decirlo lloviendo. And the last one of this category is the word lashing, que es como azotar. En este caso, es como cuando hay lluvia con viento que puede llegar a azotar. Entonces, podemos traducirlo como azotar. O de golpe, ¿verdad? Then, we have cloudy, que ya decíamos que es nublado. Then, we have a next one, that is the word glummy. That is sombrío, lúgubre. We can say, like, the weather is kind of gray. Es como estar gris, ¿verdad? Cuando el tiempo está opaco, que le llamamos nosotros opaco. Pero es sombrío, ¿verdad? Que está como gris. Then, we have the next one, that is foggy. Que es brumoso o neblinoso, ¿verdad? Como ya lo decíamos. And the last one, that is overcast. I'm going to write just one, because I need to put it in the same space. The overcast, es como el pronóstico. Then, we have in the category of fog, en la niebla, we have the first one, that is mist. Que es como una neblina, una niebla, una bruma, un poco pesada, ¿verdad? Pero todavía se puede ver a través de ella. Vamos a ponerle como bruma. Then, we have the next one, that is haze. Que también es otro tipo de neblina. Todo esto tiene que ver con neblina. Lo único que las hace diferentes es como la pesadez que tiene cada una de ellas. Una puede estar a ras de suelo, ¿verdad? Es como un pequeño vientecito y así. La otra ya es un poco más pesada. La otra ya sí es muy pesada. Pero son derivados de la misma, ¿verdad? Then, we have the dense fog. Que es como una niebla densa. En la cual es bastante difícil, ¿verdad? Ver a través. And I'm going to move this one to here. Esta es una niebla irregular. No, una niebla dispersa. Then, we have the other one that is related to snow. So, in this case, we have the first one that is a snowfall. Que es una nevada. Una tormenta de nieve. We're going to move this one. Un copo de nieve. And the last one. Like this. Es una ventisca. Like this. Then, we have the wine. So, we are going to see some words that we can use to describe the wine. Esta es una brisa. Then, we have the next one that is blustery. Es tempestuoso cuando hay como bastante viento. Y se ve como que va a llover. I don't know if I can do this one. Yes, like this. Then, we have the one storm. Que es un vendaval. Son vientos muy fuertes. En un huracán. Hurricane. Next one. Tenemos solo dos más. En la temperatura. En la temperatura. Hot. Caliente. Warm. Tibio. Then, we have cold. Que es como fresco. Frío. Pero. Vamos a dejarlo como fresco. Porque cold es helado. Frío. ¿Verdad? Entonces, aquí es. Fresco. Frío. Y este resin es como decir que se está congelando, ¿verdad? Es como congelado. Está demasiado helado, ¿verdad? Demasiado frío. So, in this case, when we are talking about natural disasters, We are talking about that it happens because of the weather, because of something that is related to that topic. So, it is not like created by the man. It is something that has to be with the weather. Esas son cosas que tienden a pasar, quizás por cosas del clima, ¿verdad? No tanto por cosas del hombre, sino por cosas del clima. Tenemos la primera que es landslide, que es el desprendimiento o el deslizamiento de las tierras, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, tenemos avalancha, tormenta, estequía y, we can say, terremoto. So, those are some words that we can use to describe different things related to the weather. Así que son como pequeñas frases, ¿verdad? Que podemos, I mean, no son frases, son palabras que podemos utilizar cuando estemos hablando de estos elementos del clima. Now, we are going to see some examples of how to create a sentence or how to express our ideas related to a specific weather. And in this case, we are going to take the rainy weather to make those statements. Vamos a tomar lo que es el clima lluvioso para hacer nuestras oraciones. Voy a poner las palabras que vamos a estar utilizando y oraciones que tengan que ver con esas palabras. Vamos a ver cuáles son las palabras y luego cuáles son las oraciones que podemos crear con esas palabras. Tenemos nuestro vocabulario específico para los rainy weathers. y tenemos aquí, heavy rain, es una lluvia pesada. Constant rain, es como una lluvia constante, ¿verdad? Que no para de llover, aunque sea poco. Light rain, es una lluvia... Es como una llovizna, ¿verdad? Acá hay muy poca lluvia. Gantle rain, llueve pero no es desastrosa, es tranquila. That kind of rain. Then we have steady rain, que es algo pesada, ¿verdad? Horing rain, que ya es the sea, ¿verdad? Allá es un poco más pesada el tipo de lluvia. Then we have downpour. We have drizzler. Rainstorm. Rainfall. Luz. A droplet. And shower. So, we have here some words that we can use to express how is the time when it is a rainy weather. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está la situación? ¿Qué tipo de lluvias tenemos durante una época lluviosa? ¿Cómo se presenta la lluvia? ¿Si muy fuerte? ¿Moderada? ¿Son gotas? Tal vez, tal vez, tal vez llueve un momento, luego ya no llueve, o está lloviendo desde hace un par de minutos, es una lluvia tranquila, una lluvia pesada, hay viento, no hay viento. So, some of these words. So, we are going to see the examples, los ejemplos de oraciones que podemos crear con este vocabulario. We are going to see the number one. It's been raining on and off all day. Es como que ha estado lloviendo, ¿verdad? Continuamente, todo el día, o sea, llueve, deja de llover, pero ha estado así todo el día. It's raining. Está lloviendo. ¿Qué tipo de lluvia? Then, we have, it's speeding. It's drizzling. It's pouring. It's really coming down out there. I have had enough of all this rain. Es como he tenido suficiente de esta lluvia. We got caught in a downpour. We got caught in a downpour. We got caught in a downpour. Let's stay inside until the rain lets up. Oh, yes. The rainbow after the rain. It's beautiful. I'm going to add that statement here. Give me a second. I'm going to write that statement. Vamos a escribir ese ejemplo porque es un ejemplo bastante bueno. I'm going to add here. I'm going to add here. El arco iris después de la tormenta es hermoso. That is a good statement. I got soaking wet. It's raining cats and dogs. Está lloviendo perros y gatos. It's raining sideways. The forecast calls for scattered showers. It's raining sideways. And the last one. Take your umbrella. It looks like it's going to rain. So here we have 15 words that we can use to describe the time. When it's raining. And we have some example of a statement that we can say. When that is the kind of weather that we have. También nosotros en español utilizamos mucho de esas frases, ¿verdad? De, ah, está lloviendo perros y gatos. Pero en este caso a veces se dice, ah, está lloviendo. Va a traer hasta pescado, ¿verdad? La lluvia. También esto de, ah, estoy empapado. Así como en el, I got soaking wet. Estoy empapado. Vamos a quedarnos dentro de casa porque, pues, está lloviendo muy fuerte y tenemos que esperar a que se detenga. So in this case, we have just examples for the rainy season or the rainy weather. But it's, you can search for more examples about the sunny weather, snowy, or something like that. So you can practice on that part. I'm going to move to the platform, but give me a second because I need to. Vamos a movernos a la plataforma, pero necesito un poco de tiempo porque. I don't know why it's having kind of troubles accessing to the platform, but we're going to do it. So give me a moment because I need to. Go to the platform. No, this one not. So let's see. I'm trying to access to the platform. So give me a second. Okay. I'm trying to access to the platform. 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 Ok, I am here on the platform, so we are going to do the knowledge check 4.11. Yes, 6.11. Then we are going to see something about the topic that we are going to develop. Vamos a ver un poco sobre el tema y luego vamos a pasar al último knowledge check, que es el que está por acá, que es el 4.14. Pero vamos a ver primero el 4.11. Así que vamos a ver de qué trata. And it says, look at the pictures and input the correct answer in blank. Some sentence will have a negative connotation and some positive connotation. En este caso dice que vamos a mirar las imágenes y vamos a colocar la respuesta correcta en los espacios en blanco. Algunas oraciones tienen una connotación negativa y otras tienen una connotación positiva. So, we have here some of these examples. Let's see the example. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. Or, I'm wearing high heels too. Tenemos que ver de qué trata la imagen, leer las oraciones y poner la parte que nos falta, ¿verdad? Así que vamos a ver la 1. So, yes, number one. So, in this case, we are going to say, I am wearing. This is the same, no? So, we are going to see this one. It's raining, but I am wearing a raincoat. Then, number two. It's hot today. Tulsi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they are sunglasses. Tenemos en la primera, está lloviendo, pero yo, una, un impermeable. ¿Estará ella utilizando un impermeable, sí o no? Ya lo vamos a ver. Luego, está caliente, ¿verdad? El clima está caluroso. Itoshi y Noriko están utilizando shorts y camisetas. Es muy soleado, pero ellos, los lentes de sol, ¿están o no están utilizando lentes de sol? Let's see. Next one. Phil is wearing a suit today. Él está utilizando un traje. He, a brown shirt. Él, una camisa café. ¿Estará utilizando o no estará utilizando una camisa café? We are going to see. But he, a tie today. Pero él, una corbata. ¿Estará utilizando o no? We are going to see. Next one. Number four. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She, a sweatshirt, gloves, and a hat. Está muy frío hoy, pero Katie no está utilizando un abrigo. Digo, ella, sweatshirts, gloves, and a hat. Ella, una camiseta como para hacer ejercicio, guantes y un gorro. Y en la última dice, she, boots. Ella, botas. Usa o no usa. And then, she, sneakers. Ella, tenis. ¿Está utilizando o no está utilizando tenis? Let's see in the first one. So, in this case, we are going to write the completed statement or just the part that is missing. Vamos a escribir la oración completa o solo la parte que nos hace falta. What do you think? ¿Qué creen ustedes? Solo agregamos la parte que nos falta o escribimos el, la oración completa. La parte que nos falta. Ok. Vamos entonces con la parte que nos falta. I'm high heels too. ¿Qué nos falta ahí? ¿Qué nos falta aquí? Need. Usar, vestir, ¿cómo le podemos decir en inglés? I'm wearing, I'm wearing, I'm wearing, I'm wearing high heels too. Vamos a ver en la siguiente. But I am a raincoat. Pero, no estoy usando. ¿Cómo, cómo estaría esa traducción al inglés? I am wearing. Excelent. Not wearing. Next one. It's very sunny, but they... ¿Cuál será la correcta? ¿Are wearing o are not wearing? Are not. ¿Ok? ¿Can I have a problem with the words? ¿Cuál será la correcta? Then, ¿Pil es wearing a suit today? ¿He a brown shirt? ¿He's wearing o no wearing? ¿He's wearing. Ok. Next one. ¿But he a tie today? ¿He's wearing o no wearing? ¿Una corbata? ¿Lleva una corbata a él? Let's see. Let's see. He's wearing. He's wearing. I can see the tie. Let me. I don't know if we can. Do you see a tie? No. I can see the tie. Oh, in this case, maybe it's not. Okay. Let's see. He is not. Wearing a tie. She is wearing or she is not wearing. She is wearing. She is wearing. She is wearing. Okay. And the next one. She is wearing boots or not? Not. No wearing boots. Okay. Is not wearing. And the last one. She is wearing sneakers or not. Is wearing. Is wearing. Okay. Let's see. Oh, my God. It is not like it is functioning very well. Está funcionando. Sí. Ya se reportó. Es un pequeño problema que tiene, ¿verdad? El servidor. Siempre nos va a sacar, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. El problema es que no nos está guardando, ¿verdad? Lo que son las respuestas. Vamos a ver si podemos hacerlo por partes. Para que no nos pase esto. Let's see. Vamos a escribir algunas. Las vamos a revisar. Y luego vamos a ver las otras. So, in this case is. I am wearing. Okay. I am going to try. I am going to try. si vamos a ver si funciona no eres not es verdad vamos a tratar de hacerlo voy a tratar de hacerlo en el teléfono a ver si se puede let me see it is not working yo creo que tendríamos que esperar a que nos digan verdad que ya está resuelto el problema porque si es un problema de la plataforma pero vamos a tratar de tener paciencia porque ni modo verdad el problema es que no nos está registrando lo que son las respuestas y esa es la parte difícil pero esperemos que se resuelva pronto y así poder continuar con con la parte del trabajo que estamos haciendo porque igual en el teléfono it is not working right now ok it is not working so we are going to end with this topic vamos a ver un poco del tema que nos quedaba luego ya veremos que tal si se resuelve o no este problema de de la plataforma verdad esperemos que sí que se resuelva pronto so in this case we are going to say something about this topic i am going to make it like a conversation vamos a hacerlo como una pequeña conversación para ver los puntos clave verdad de este tema el tema que vamos a ver es el present continuous que es el último tema ya de la sección 4 el present continuous es una podemos decir que es una estructura que podemos utilizar en inglés que nos va a ayudar a nosotros a hablar de cosas que están pasando en el preciso momento en que se están haciendo we have different uses for the present continuous and in this case we have like we are going to use the present continuous to talk about or to describe actions that happen in the exact moment in which you are talking or describing el presente continuo básicamente es ponerle el ing al verbo es como I think we have something here this one is raining como esta rain le agregamos ing raining pero sirve el primer uso que tenemos nosotros es para describir acciones que están pasando en el momento exacto en el que hablamos o en el que describimos una cosa por ejemplo you are studying english en este momento ustedes están estudiando inglés you are studying english entonces ese es un ejemplo con el presente continuo llevamos el verbo to be el verbo principal que es study va a agregarsele el ing es como decir yendo ando estudiando inglés estás estudiando inglés entonces es establecer context en este caso cuando estamos hablando de situaciones o general situaciones en este caso personal o social situaciones en este caso en este caso podemos usar present continuo en este caso también para establecer contextos en hablamos de situaciones generales ya sean personales o sociales en que ocurren en la actualidad tiene que ser en tiempo actual verdad en estos casos se pueden acompañar por adverbios como currently lately or these days que tienen que ver verdad específicamente con el tiempo en el que estamos por ejemplo she is working a lot lately she is working a lot lately es como decir esta trabajando mucho últimamente number three in this case em it's like talk about things that are not happening right now appointments events or action that is going to happen in the future but the person that is talking about this situation is very sure that these ones are going to happen es adelantar hechos verdad citas médicas o citas ya establecidas eventos acciones que van a pasar en el futuro pero que estamos 100% seguros de que si van a ocurrir no es algo que pensamos que puede pasar sino estamos 100% seguros de que va a ocurrir tenemos como ejemplo they are going to the zoo next saturday ellos van a ir al zoológico el próximo sábado está 100% seguro si porque quizás ya tienen planes ya apartaron el día pagaron quizás tal vez algún viaje so we are going to see then it's used to talk about temporal things that we have in our lives para mencionar hechos temporales de nuestra vida por ejemplo today is snowing but yesterday was sunny hoy está nevando pero ayer estuvo soleado today is snowing but yesterday was sunny and that's all the 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 uses that we can give to the present continuous simplemente es agregarle el ing a nuestro verbo para hablar de cosas que están pasando en este preciso momento para adelantar citas para especificar cosas verdad en nuestra vida and that's it so we are going to end the session here and we are going to see each other tomorrow and the next session and we are going to work in the section number five so have a really good day and see you tomorrow see you bye-bye see you bye-bye bye goodbye bye 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 Gracias.